hola amigos en esta ocasión comparto con vosotros este set de picnic de la casa victorino que sacó hace unos cuantos años en su línea de digamos ocio y camping comentar que bueno pues este modelo este conjunto en concreto puede conseguirlo pues de pura casualidad de hecho no tiene ni la caja era un sitio que estaban cerrando que ya sabéis no muchas tiendas han estado cerrando y bueno pues lo encontré pero no tenía la caja vale pero bueno si os metéis por la red podéis ver el tipo de caja que trae bueno comentar que existen diferentes modelos de estos conjuntos de picnic que sacó victorino y bueno pues básicamente son tres tipos el primer tipo trae lo iremos viendo poco a poco el primer tipo trae los cubiertos y una navaja de 111 milímetros el segundo tipo trae también los cubiertos y una navaja pero es más pequeñita la de 91 milímetros y también se pueden encontrar los cubiertos sueltos sin ningún tipo de navaja en concreto bueno pues nosotros vamos a ver en este vídeo el modelo de que trae la navaja de 111 milímetros la verdad es que es un conjunto muy curioso porque bueno la fundita es así práctica tiene su cierre con velcro y bueno pues fijaos tiene aquí su lengüeta protectora y aquí está la navaja de los cubiertos vamos a ir viendo los poco a poco bueno los cubiertos son una cuchara y un tenedor y bueno pues hay gente que de alguna manera se sorprende cuando cuando los ve y no encuentra que en estos cubiertos a mí no sé victorio no aparece el logo de la marca no sé no sé exactamente por qué no no están pero vamos si algún día os encontráis algún conjunto de este tipo no penséis que es que os han dado el cambiazo por los cubiertos lo que sea simplemente que no los traen son unos cubiertos en acero bueno con un tamaño bastante bastante cómodo bueno los que hemos utilizado pues los típicos cubiertos estos del ejército y demás pues notamos la diferencia no yo creo que merece la pena si haces alguna salida o lo que sea no pues bueno pues llevar algunos cubiertos que que sean si tienes la posibilidad de que sean más cómodos mejor no ya os digo como siempre cuestión de gustos y igual y también el conjunto trae esta navaja esta navaja es en concreto el modelo pick niker que en este caso trae la hoja cerrada comentaros que los primeros modelos de pick niker existían dos opciones existía la opción con la hoja lisa o bien con la hoja cerrada como es este caso traen en el bloqueo en la cacha y bueno los modelos actuales que los que están haciendo ahora ya no traen el el sistema de bloqueo no los traen en la cacha sino que los traen en línea es una navaja pues bueno de 111 milímetros como vemos y bueno la verdad es que el tema de la sierra yo creo que lo hace de la hoja perlada pues la hace interesante pues por ejemplo para para lo típico que hace poco tomamos el campo no cortarnos el bocata en fin alimentos y demás no la cerramos y bueno pues lo el resto de elementos que trae es una navaja muy básica la pick niker es una navaja súper básica el abrelata típico de victorino finita una navaja finita no una navaja que aburte mucho el abre botella con el famoso pela cable rompe alambre dependiendo de bueno pues del uso que vayamos a dar y el saca corcho vamos a abrirlo de que se ha enganchado aquí el saca corcho y el ya conocidísimo punzón escariador y bueno pues como no podía ser de otra manera pues también trae su palito y sus pinzas como comentaba antes victorinos también sacó este modelo con el mismo formato encubierto pero la navaja traía una navaja más pequeñita en concreto trae una una navaja que es la wikender que realmente es una esparta con la hoja cerrada a día de hoy estos modelos son bastante complicados de conseguir yo tuve la suerte de conseguir este íbamos no me lo no me lo pensé su precio en la época pues tampoco eran eran muy elevados yo no sé por qué victorinos dejó de hacerlo igual pues no sé o no tuvieron éxito o simplemente decidieron dejar de venderlos pero la verdad es que son un complemento bueno pues que está muy bien no para la gente que va de camping y demás no son elementos muy básicos que te hacen el apaño perfectamente y también bueno pues como comentaba antes también podemos tenemos la posibilidad de encontrar dentro de esta serie de de set de picnic o de camping solamente los cubiertos sueltos vale yo en concreto ya os digo tengo este me doy por afortunado porque ya os digo que fue pues bueno pues lo que suele pasar no un golpe de suerte que te lo encuentras y dice bueno pues me lo llevo aunque no tenga un la caja y demás no no los he utilizado no los he utilizado pero bueno entre otras cosas pues porque no los tengo a efectos de colección y bueno pues también tengo otras picnic que tengo más cubiertos y demás y bueno pues por la cosa de alguna manera conservarlo bueno amigos espero que os haya gustado esta esta pequeña revisión y si es así es y si así es no olvidéis darle al like y suscribiros al canal para ir creciendo muchas gracias gracias